hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos monster track y miniatura que pertenecen a la serie de competencia estadounidense especialista en estos vehículos de acrobacias o sea monster jam y bueno en esta ocasión es un pack doble es un pack doble que pertenece a una línea llamada color change que se trata de miniaturas de lo mismo monster jam que pueden cambiar que pueden cambiar de color al sumergirlos en el agua pero lamentablemente no voy a hacer ese experimento porque no me gusta mojar para nada mis juguetes y bueno como sabemos también pertenece a la a la juguetera canadiense spin masters y bueno y estos los compré con mi amiga amapola en su antiguo lugar de trabajo un centro de entretención en un en un centro comercial acá en santiago de chile y bueno ahora sin más que decir el vídeo review es para el toro loco y el higher education de la línea color change de monster jam versión spin master bueno este lo vamos a revisar después primero vamos a concentrarnos únicamente en el toro loco bueno acá pueden ver este a este a este autito como yo ya le dije está esta super camioneta es precisamente el toro loco si vamos acá al fandom de oficial de monster jam o sea quiero decir al fandom de la monster track precisamente vamos vamos a continuación a revisar sus datos bueno como sabemos es una como sabemos su carrocería está basada en el aspecto de un toro por eso de ahí viene su nombre el toro loco su chasis su chasis son los siguientes el crd generation 3 creado por felt y el color creado por el equipo scream tuvo dos motores uno de 540 centímetros cúbicos marca merlin de parte de felt y de parte del equipo scream 1 de 572 centímetros cúbicos blown chevrolet big block tuvo las transmisiones que tuvo son las siguientes una con de dos velocidades de parte felt y una con big weak power glide de parte del equipo scream y sus neumáticos bueno los primeros neumáticos que tuvo entre los años 2001 y 2008 fueron marca gutier de 66 pulgadas de la misma pulgada un sri de china entre los años 2009 y 2014 un diners pro china de que fue que su que lo usó entre los años 2013 2010 2015 de también de 66 pulgadas de la primera generación de la marca BKT entre los años 2015 2016 el de la segunda generación perdón el de la segunda generación también de la marca BKT también de 66 pulgadas entre los años 2016 y 2019 y el que usa desde 2020 hasta hoy en día de 66 pulgadas el de la cuarta generación de BKT bueno como sabemos tuvo varios tuvo varias canciones oficiales por ejemplo me sirlo de detail uno de mis guitarristas favoritos de rock que lo usa que la que se la ponen desde el año 1011 rockstar 101 de la cantante de pop estadounidense rihanna en el evento yellow en el evento black the only way i know de el cantante jason elden come and find the noise come and find the noise del grupo de hard rock y heavy metal estadounidense quiet riot del evento randy brown track del año 1010 el gimme de me de la banda de hip hop estadounidense black eye peace entre los años 2010 i am the bull good bull god de kid rock entre los años 2013 2008 pump it de la banda de pop estadounidense black eyepiece en eventos internacionales y become the bull de el de la banda tribu a tribu a tribu a tribu bueno su dueño es el fel motors por precisamente y además no voy a mencionar a los pilotos porque son muchos los que ha tenido así que no me atrevo a mencionarlos todos porque si no el vídeo se me va a alargar bueno y acá pueden ver a este a esta monster track bueno esta monster track precisamente esta versión es de color amarillo yo ya le dije anteriormente que no voy a sumergirla en agua para que cambie color porque como yo ya le dije no me gusta mojar mis juguetes de hecho anteriormente yo ya revisé otro toro loco pero con su color original y en este mismo tamaño bueno podemos ver que el color que predomina en el vehículo es el color amarillo bueno podemos ver que su toma de aire simula ser una nariz una nariz de toro y podemos ver que tiene un grabado que simula ser el aro del toro y podemos ver que tiene un tiene unos dibujo que simula que son flamas bueno como si estuviera furioso bueno podemos ver que podemos ver que tiene simulados y detallados sus dientes podemos ver que bueno podemos ver que sus cuernos de toro son de color rojo y con y en color medio naranja y morado son las puntas de los mismos bueno podemos ver que podemos ver que está ahí el logotipo de la serie monster jam podemos ver que ahí está su nombre el toro loco escrito con letras rojas bueno podemos ver que tiene una una pintura que simula también fuego alrededor de su alrededor de su carrocería bueno acá atrás podemos ver que dice bueno podemos ver ahí que dice el sitio web oficial de la categoría monster jam y el nombre el toro loco en la parte posterior acá podemos ver que en la parte de la picape está simulada o él está simulado el motor de este vehículo y podemos ver hacia adentro que tiene un piloto dentro de del mismo vehículo y además podemos ver que sus llantas son de color negro y podemos ver que en los neumáticos está simulado el logotipo de la marca de kt muy muy bonito bueno podemos ver que bueno podemos ver que tiene amortiguación las ruedas giran perfectamente muy muy bonito este este monster track y bueno ahora este lo vamos a hacer a un lado y ahora nos vamos a concentrar y el autobús escolar higher education bueno como todos sabemos esta este monster track tiene como inspiración un autobús escolar de color amarillo típico típico color de los autobuses escolares de eeuu recordemos que los autobuses escolares son bien frecuentes en eeuu mientras que acá en chile son más frecuente los furgones escolares aunque también hay algunos autobuses escolares acá en chile pero muy pocos y bueno si vamos acá a wikipedia también en el fandom oficial de las monster tracks bueno como sabemos como yo ya dije anteriormente su carrocería estaba ambientada su caso su carrocería está basada en un autobús escolar con nariz corta de tres cuartos su chasis es marca batters pertenece su dueño es batters motor sport posee una caja de transmisión de dos velocidades power glide fti performance posee un motor de 557 centímetros cúbicos for performance el modelo eeuu iac racing su neumáticos son su neumáticos son de 66 pulgadas marca guillard y de 66 pulgadas de la segunda generación de la marca de kt bueno ahí ahora sí voy a mencionar a sus pilotos debutó de manera oficial en monster chan en el año 1011 sus pilotos son el actual es ricky jack jacks co preston pérez entre 2016 y 2021 austin minton en el año 1019 entre 2018 y 2019 mike thompson jr csock y jimmy tracy entre 2011 y 2016 las canciones que usó fue hot for teacher de van haylen una de mis bandas favoritas y otra de mis bandas favoritas en este caso linkin park la canción given up en versión instrumental en el evento monster track y bueno bueno como sabemos este este mismo monster track es el único de la serie monster chan que tiene como inspiración un autobús escolar y bueno y acá pueden ver lo podemos ver que podemos ver que podemos ver que su carrocería como yo ya dije anteriormente de color amarillo al sumergirlo en agua le salen unas simulaciones de como si estuviera sucio bueno podemos ver que están simuladas sus sus ventanas que podemos ver que están simuladas sus ventanas tanto las laterales como la trasera y el parabrisas bueno podemos ver que podemos ver que están simuladas también sus luces de arriba en color amarillo y rojo podemos ver que está simulada su parrilla y sus faros cuadrados podemos ver que como todos los autobuses escolares tiene un un letrero pare o disco pare o signo pare como quieran decirle podemos ver que dice stop que significa pare traducido desde el inglés y en color rojo con blanco bueno podemos ver que está simulada la puerta la puerta de emergencia bueno podemos ver que claramente dice ahí con letras rojas emergency exit que quiere decir salida de emergencia traducido desde el inglés podemos ver que dice su nombre higher education y podemos ver ahí el logotipo de monster jam en las aletas posteriores bueno podemos ver que está simulada también la puerta de acceso aunque es completamente falsa porque no es un autobús de verdad y podemos ver que en ambos tanto la parte frontal como en la posterior la trasera dice cool bus en lugar de buses quiere decir bus genial en lugar de bus escolar bueno y acá atrás también tiene las mismas luces rojas y amarillas simuladas y detalladas y también están detalladas las luces posteriores y otra puerta falsa de emergencia como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y también podemos ver que las llantas son negras precisamente bueno la rueda de mi de mi monster track autobús también giran perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno ahora esperemos un momento porque a continuación le voy a hacer unos comparativos con otro monster track que tengo por ahí por ejemplo en este caso vamos a compararlo con mis dos y otros dos monster track de monster jam de la marca speed master bueno en este caso lo tenemos junto con el great tiger y el y el cual flower podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos cuatro monster track como ustedes pueden apreciar los voy a poner los voy a regresar a sus respectivos lugares y ahora vamos con uno de ahora vamos con uno de otra marca en esta ocasión de mayores el la volkswagen transporter o combi como quieran decirle de mayores también versión monster track bueno podemos ver que entre estos tres entre estas tres camionetas monstruosas tampoco hay mucha diferencia son casi el mismo tamaño salvo que las dos de monster jam son marca speed master y esta es marca mayores ahora vamos a volver a ponerle a su lugar y ahora espérenme voy a hacer un último comparativo todo Bueno, acá está mi otra versión De el Toroloco Bueno Podemos ver que Estos dos son iguales Solo con Salvo algunas diferencias De que este de color naranja y este de color amarillo Y que sus cuernos Los cuernos de este, el original Son de color amarillo con Con las puntas en color naranja Y estos tienen las puntas de color naranja Y de color marrón Por si decirlo Como ustedes pueden apreciar Lo voy a hacer a un lado Y bueno, finalmente Para recomendarlo, bueno, se los recomiendo A todos los fanáticos como yo De las Monster Track A los fanáticos de las camionetas Monstrosas, también se los recomiendo 100% Y también se los voy a recomendar 100% A los fanáticos de cualquier vehículo De carreras Y de cualquier categoría También se los recomiendo 100% Bueno Como yo ya les dije al principio Estos Estos Monster Track Los compré como un pack Como un pack doble En una En el antiguo lugar de trabajo De mi amiga Amapola Cuando salí El sábado con ella en la tarde Me salió Bueno, me salió un poco caro 14.000 Me han salido Estos dos En el pack Y bueno Y además Me encantó Al momento de verlo Y al momento de comprarlo Así que decidí quedármelos Y bueno Y con esto Finalmente Doy por finalizado Este video review Recuerden por favor Al ver este video Y al ver Todos mis Otros video reviews Comentar Suscribirse Dar su me gusta Activar La campanita De las notificaciones Y compartirlo Como todos mis propios Video reviews Y bueno Y con esto Finalmente Doy por finalizado Este video Soy TFCoyoteF1 Adiós Camifuera Chao